Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. 26 estudiantes de todas las edades vienen desarrollando hace un par de meses el proceso de formación con la Escuela de Artes y Oficios Tallado en Piedra, el cual además es nuevo en nuestro municipio. Un nuevo proceso artístico y artesanal se emplea en nuestro municipio gracias a la Escuela de Formación de la Casa de la Cultura. El tallaje en piedra es un nuevo atractivo para los cibateños. La piedra se extrae generalmente de canteras y es un producto propio de nuestro municipio. En el taller participan jóvenes, madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad y adultos mayores. Este nuevo proceso es dirigido por el profesor Carlos Cortés, experto en tallaje de piedra. Es algo que veníamos trayendo de tiempo atrás y hasta el momento ha tenido buena, buena convocatoria. La gente ha venido, ha asistido, nos han acompañado y ha sido un proceso muy bonito hasta el momento. Y ellos están muy, muy motivados con esto ya que es algo nuevo para acá, para estas personas de este municipio. Trabajo extensivo en dibujo y talla básica son los temas en donde los estudiantes practican esta nueva modalidad artística y artesanal. Los aprendices muestran sus capacidades y talento para esta arte. Ha sido un proceso de dibujo fuerte, extensivo, en el cual ha habido gente que ha tenido sus falencias y pues estamos tratando de cubrir eso, o sea, de cubrir lo que están fallando para que quede mejor en esa parte. Este es un taller que pretende crear nuevos empresarios que dinamicen más la economía de Cibaté, gracias a las bondades de nuestra tierra. Esto es una muy buena alternativa de trabajo para crear empresas. Gracias. 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 Gracias.